Hola amigos, yo soy Heidi y el día de hoy les voy a hacer un día conmigo Estoy en Monterrey ahorita mismo, llegué hace poquito y voy a estar una semana aquí Entonces significa que voy a poder ver a mis amigas y toda la cosa Ahorita estoy en la casa de una amiga que no he visto en muchísimo tiempo, como un año ya, mi amiga Paloma Y les cuento que ya casi va a ser su 15, va a ser en julio de hecho, de hecho va a ser un cumpleaños Ahorita me invito a su casa para que podamos platicar sobre su 15 y toda la cosa Y aparte no la he visto en mucho tiempo Ahorita, pues sí creo que es lo único que voy a hacer hoy, a lo mejor al rato voy a ir a casa de otra amiga No sé, vamos a ver qué hago hoy, ¿ok? Bye ¡Adiós! ¡Muy bien! Muy bien ¿cómo estás? Muy bien, no me he visto que ahora estás dando una falsa Hola Ya sé ¡Hola! Heidi, te quería preguntar si serías mi dama en mis 15 No sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Vamos a ser chavos! Digo... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Serías mi dama de honor a mis quince palomas. Bueno, aquí estoy con palomas y ya hemos llegado a... ¡Hola, Claren! Vimos a escoger... ¿Vas a escoger o ya lo escogiste? Los vestidos de dama. Ya lo escogí. ¡Oh, Dios mío! Y está bien pretty. Y bueno, entonces me voy a probar unos para ver... O sea, ¿saben? Mi breast es este. ¡Qué hermoso! ¡No manches! Este va a ser el vestido del quince de las ramas de palomas. Así que eso es un momento muy importante para mí, porque va a ser el que me va a poner. Entonces, eso es muy importante para mí. ¡Yay, paloma! Y aquí no sé qué va a ser. Su quince va a ser el día de cumpleaños. El diecinueve de julio. Yo no lo voy a pasar, padre, porque va a ser el quince de palomas. Bueno, yo me meto aquí y tú te metes ahí. ¡Vamos! 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 Bueno, este es el vestido de paloma que vas a tener rara además en su quince. Y ahora está súper bonito. Me enamoré del color. Ese es uno de los vestidos de damas que tienen Claren. Aquí tienen pasteles y oscuros. Ese es uno de los oscuros. Claro, está súper bonito. ¿Y quién ve qué estilos? ¡Miremos! ¡Salud! Bueno, este es el último vestido que me va a probar el día de hoy. Tiene mi busita Claren aprovechando que mi amiguita paloma vino también. Y bueno, entonces, este es el color favorito de mi mamá para mí. Y por eso lo probé. Y la verdad es que están súper bonitos. Bueno, es que la verdad el color no está bonito acá. Entonces, sí. Y pronto recogeré mi vestida de quince. ¡Ah! Nos vamos al baile. ¿A poco yo voy a bailar? ¿Sí? Bueno, ahora vamos. Vamos al baile con Paloma. Acá. Dios. Sí, vamos al baile con Paloma. Que da todas las clases de baile a las quinceañeras. O sea, ella da las clases. Miren, Sonia, está muy larga. Las tengo que cortar. Es el mejor a ti. Ya llegamos a las clases de baile. Bueno, que da Paloma a las clases de baile. Aquí estoy con... Eriberto Sierra. Que aquí estamos porque él como que da coreografías para las quinceañeras. Es correcto. Aquí en HS Producciones. Exacto. Entonces, ahorita vamos a ver el mix de la palomita acá. Entonces... Bueno, ya estoy con Ivana. He llegado a su casa. Y Ivana, te tengo una sorpresa. ¿Qué Paloma? Acabo... ¿Sabes Paloma? Sí, Paloma. Sí, Paloma. Bueno, acabo de venir con ella. Y... Porque me invitó a ser su dama para su quinceañeras. Y también te quería invitar a ti. Así que... Ay, gracias. Como no puedes ir al ensayo, me dijo que sí te la da a ti. Ay, muchas gracias, Paloma. De verdad. Y sí, sí quiero ser tu dama y estar súper bonita. ¡Ay, tenemos que ser más juntas! Está súper bonito. Ya sé, está súper bonita. La voy a guardar. Sí. Entonces, sí, vamos a ser más juntas. Ya estoy lista. Está súper padre. Está súper bonita. Ay, ya sé. Y ya me probé el vestido. ¿Es en serio? Sí, me lo probé el de dama. Bueno, yo no me lo he probado. Este Ivana estaba en una obra. Estaba ocupado. En una obra. Este es el fin de este vlog. Espero que les haya gustado muchísimo. Pero no se olviden de darle like al video. No se olviden de darle like. Suscribirse a mi canal y prender la camerita para saber cuando suba un nuevo video. Tampoco se olviden de seguir a Ivana en todas sus redes sociales. Sí. Y suscribirse a su canal. Como que ya les voy a dejar aquí todas las redes sociales. A Ivana, adiós. Ah. Mi Instagram es Ivana Pérez con una Z más. Bueno, con doble Z al final. YouTube es Ivana Pérez. Y TikTok es like Ivana aquí abajo Pérez. Y su canal de YouTube que es Hedy Michelle. Que hace los videos más cool de un universo entero. Así que vayan a suscribirse. Y también... También los dejan las mías que están aquí. Que están todas mis redes sociales. Como arroba su Hedy con doble I. Los amo muchísimo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Ivana Pérez. Bye. 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 Bye.